Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo internacional 2.0 y vamos a hablar de un nuevo conflicto entre el Puma y su hija Liliana Morillo Inician de nuevo, otra vez, los tomas y diretes del Puma con sus hijas y con su ex Liliana Morillo actuó en defensa de su madre Lila Morillo luego de que el Puma reaccionara muy molesto al confundir a una de sus colegas con ella, tal parece que la polémica entre las Morillo y el Puma no tienen descanso Esta vez se conoció un episodio muy polémico por parte de José Luis Rodríguez de que en medio de las grabaciones para Super Sábado Sensacional confundiera a su ex esposa Lila Morillo con la cantante Soledad Bravo y reaccionara de manera muy molesta Esto fue dado a conocer en las redes sociales por el periodista Diego Capequí quien asegura que toda la confusión se debía al vestuario que llevaba Soledad en la imagen que mostraron al reconocido artista venezolano Voy a explicar lo que dice la página de Instagram de Diego Capequí que dice lo siguiente El Puma histérico en Super Sábado Sensacional El astro venezolano como se sabe llegó a Venezuela después de varios años de ausencia y la producción del longevo programa de Benevisión Super Sábado Sensacional No desaprovechó la oportunidad y lo invitó nuevamente al escenario de los ídolos Pero una confusión del Puma hizo que se paralizara la grabación del programa La razón, bueno, confundió a Soledad Bravo con su ex esposa Lila Morillo y ese Puma rugió, pero de la rabia Sucedió en la grabación de Super Sábado Sensacional Allí la producción del maratónico programa le rindió el merecido homenaje al Puma En uno de los segmentos del espacio se proyectaron varios videos emblemáticos de diferentes presentaciones del Puma En su paso por el llamado escenario de los ídolos también se pasearon por diferentes presentaciones que realizó junto a otras iluminarias Hasta allí, todo muy bello El show se armó cuando proyectaron un video y este confundió a Soledad Bravo con su ex la también estrella venezolana, la cocotero de Lila Sí, Lila Morillo El hombre paró la grabación y decía ¿Por qué la ponen a ella? Con ella no, con ella no, 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 con ella no Los productores del espacio no entendían que era lo que pasaba y estaba enardecido Cuando llegan al escenario es que entienden la confusión del artista de 79 años de edad y lo sacaron de su insólito error José Luis, esa no es Lila Ella es Soledad Bravo ¡Qué papelón Puma! Definitivamente José Luis Rodríguez tiene mala memoria y no conoce el significado de la palabra agradecimiento cuando paradójicamente sacó al mercado un tema que se titula agradecido Para nadie es un secreto que sus inicios artísticos fue con Lila Morillo la que lo impulsó y hasta la imponían sus contrataciones Ella en esa época era ya muy famosa y fue quien le brindó muchas oportunidades e inclusive le abrió muchas puertas al escenario Ella lo pulió lo impulsó y lo impuso en algunas ocasiones Pero José Luis ha demostrado que para unas cosas perdió la memoria Llegó a Venezuela luego de haber declarado que no vendría más al país hasta que Nicolás Maduro saliera del poder Dijo el periodista Mis fuentes en Benevisión me cuentan que su confusión partió del hecho de que Soledad Bravo tenía puesta una bata guajira y entonces él asumió que era su ex esposa Ante esto una de las hijas que tiene el Puma y Lila en común Liliana Morillo reaccionó en un comentario de Instagram y no dudó en defender a su madre como debe ser Vergación está ciego el pobre Sigue con su estúpida soberbia y desprecio Qué gran pérdida para él Fue lo que escribió Liliana en su comentario Hasta el momento el ex de Lila Morillo no ha dado ninguna declaración del asunto Sin embargo varios internautas han dejado saber su disgusto por este tema debido a que en varias ocasiones Rodríguez ha declarado que ha dejado el episodio con sus hijas y su ex esposa en el pasado Pero tal parece que no Bien, esta es la noticia En el momento Dime qué piensas al respecto Un abrazo rompecostillas Bendiciones para todas y todos Dedito arriba Y si no te has suscrito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!